En sus playeras, patas rajadas de Tlamaco, Hidalgo, apoyan al indio de Macuspana. 33 años siendo tu acarreado orgullosamente. Vengo acarreada desde Denver, lo que decíamos, vinieron nuestros hermanos migrantes a la marcha del 27. Es un honor estar con Obrador. Y bueno, no vine por mis tortas, vine por mis... No lo vamos a decir, vamos con la siguiente. Aquí una joven, soy estudiante universitaria de la UNAM. Con pensamiento crítico decidí apoyar a mi presidente. Esta está muy bonita. Soy acarrea de Polanco y soy totalmente pro AMLO. Esta foto, que es la playera, se hizo viral en las redes sociales. Soy acarreado, mis gastos se cubren con los recursos que le quitaron a Vicente Fox por concepto de su pensión millonaria. Millonaria. Millonaria.